Bueno esta es la guía de sociales mis queridos niños En la de sociales también vamos cerrando ciclo En el aplico entonces tenemos el punto número 5 En compañía de tus papitos lee el siguiente cuento Un chocolate muy especial Luego lee las preguntas y elige la respuesta correcta Realízalo en tu cuaderno Entonces vamos a leer este cuento junto a los papitos El cuento es muy bonito se llama un chocolate especial Lo vamos a leer Y luego vamos a responder las siguientes preguntas Pero estas preguntas las vamos a escribir en nuestro cuaderno Y las vamos a responder 5.1 ¿Por qué la niña mordió a su nueva compañera? Entonces van a elegir cuál es la opción correcta A. Porque tenía rabia B. Por su color de piel C. Porque tenía hambre Entonces recuerden que todas estas preguntas se responden según el cuento anterior 5.2 dice ¿Cómo se sintió la niña nueva al ser mordida? Eligen la respuesta correcta 5.3 ¿La niña? ¿Qué pensaba hacer a su compañera nueva? Eligen la respuesta correcta 5.4 ¿Escribe en tu cuaderno? Escribe en tu cuaderno ¿Cómo debes tratar a los compañeros que tienen características diferentes a las tuyas? Recuerden que todos tenemos características diferentes Entonces vas a escribir ¿Cómo debemos tratar? ¿Cómo debemos portarnos con esos compañeritos? En el punto 5.5 dice Observa la siguiente imagen Lee las preguntas y elige la opción correcta Entonces vamos a observar esta imagen Vamos a mirar qué pasó en la imagen Y vamos a responder estas tres preguntas 5.6 ¿Qué pasó en el colegio? Escoge la opción que crees correcta 5.7 ¿Cuáles fueron las normas que incumplieron? Entonces elige Y 5.8 dice Escribe qué deben hacer los estudiantes para solucionar el inconveniente Entonces vas a escribir una solución a este inconveniente que sucedió en ese colegio Gracias por ver el video